Música 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 ¡Gooooooool! y hay una falta de los tiros libres a ver qué pasa y ahí el ah 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 METE, METE Ahora si Alex Céspedes contra el contragolpe a Jata lo acompaña pero la filigrana no le sale bien a Céspedes sin embargo el peligro continúa para San José y la escondora intenta va bien el delantero quiere sacar el remate nuevamente ¡Titbol! nuevamente ¡Qué daño San José! ¡Agarrado! ¡Gracias! ¡Ale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Marco! ¡Marco! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eso, Marco! ¡Eso, Marco! ¡Gol! ¡No vienes! Contragolpe Necesita sacar el centro, saca el centro El delantero santo no está atento Alex Céspedes intenta con el remate ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. ¡Acercate! 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 ¡Acercate!